Cherry Pop 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 Me siento feliz cuando ella viene a mí Me besa, me rasgó esta rotita ronronera Avísame con fuerza I love you, kitty cat Cherry Pop 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 Todo camina Cherry Pop Yo lo compro en la mano El mundo no me importa cuando ella me provoca Disciplina y cruza como Cherry Solo hay una con mordidas y rasgullos Así si somos novios Bailando rock and roll no hay nadie como ellos Cherry Pop 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 I love you, honey Cherry Pop Only you Cherry Pop Cherry ¡Cherry!